¡Ay! Hasta que las olas griten, ¡Ay, bendito! Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Que enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Pasito